Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como podéis ver, sigo en el estudio C, por si alguien se lo está preguntando, no me han secuestrado, no es un tulo ni nada parecido, de acuerdo, tranquilo, eso es solamente pues un desván típico de casa vieja de pueblo, y bueno, pues no, no están súper acomodados, pero la verdad es que tiene su encanto y sus maravillas, que os traigo hoy, hoy os traigo una locura que muchísima gente me está pidiendo ya desde hace bastante tiempo, y la tenía pendiente, y es la verde blanca de hechizos, la Celestia Spells, como podríamos llamar, que básicamente su principal win condition es virtuoso iluminador, una criatura que puede ganar prácticamente de cuarto turno, bueno, de cuarto turno muy fácilmente, y simplemente lo que tienes que hacer es jugar esta criatura y protegerla, protegerla con velo de piel de serpiente, y con formas salvajes, que le dan anti-maleficio, además de darle más ataque y resistencia, por ejemplo, formas salvajes lo puedes convertir en un 3-3, ¿vale? Arrollar, por cierto, súper importante, y esto le da un contador más uno, más uno permanente, pero es que además, al virtuoso, cuando lo haces objetivo, él hace confabular, es decir, si te robas descartas, y si te descartas una carta que no sea tierra, también se le pone un contador más uno, más uno, y como dañados veces, es muy fácil pegar con esto de 10, de 20, arrollando, bueno, unas locuras absolutas, muy divertido el mazo, muy, muy efectivo, yo no os lo recomiendo realmente para rankear, si queréis llegar hasta mítico, porque es muy inestable, habría que darle una oportunidad, habría que intentarlo, pero yo no es el mazo que recomendaría, no voy a decir que sea un mazo 120% winrit, voy a decir que es un memedec, ¿vale? un memedec de hechizos, pero que es muy, muy divertido cuando sale bien. Para complementar este virtuoso iluminador, llevamos también un par de criaturas que pueden doparnos, o que se pueden dopar, como son, la iluminante astuta, que gana más dos, más dos, por cada hechizo instantáneo con juro que lances, más dos, más dos, es mucho, más dos, más dos, y el escribe luz leonino, que le da más uno, más uno a todas tus criaturas, así que, tanto a sí mismo como a las demás, las va a hacer crecer, de modo que el virtuoso iluminador se potencia bastante. Para rematar la faena, tenemos un par de copias de Mavinda, que en este mazo va de lujo, porque te va a permitir lanzar, tanto en tu turno como en el turno del rival, cartas de tu cementerio. Hay que pagar el coste, ¿de acuerdo? Pero tienen que hacer objetivo a tus criaturas si no quieres pagar 8 extra, pero vamos, realmente funciona bien. O sea, una buena salida, realmente es turno 2 virtuoso, turno 3 te pego de 20. A ver si nos sale algo de ese estilo. ¿Qué más hechizos complementarios llevamos? Llevamos, alas del cosmos, que da volar, ¿vale? Más uno, más tres, volar, y enderezar la criatura para poder bloquear luego con ella, si hace falta. Coraje hogareño, que es un hechizo que se puede lanzar dos veces, ¿vale? Y que pone un contador más uno, más uno, y da vigilancia hasta el final del turno, también es estupendo. Adelantar. Robas carta y da rollar. No da más X, más X de fuerza y resistencia, pero el hecho de robar carta te ayuda mucho a desarrollar la partida, ¿no? Forma salvaje, como decía, es muy interesante esta carta porque tiene una posibilidad que es anti-maleficio, otra posibilidad que es alcance, que no la vas a usar nunca, y la última, que es convertirlo en un 3-3, que es como darle un más 3 de ataque, por ejemplo, a una iluminante astuta, o un más 2 de ataque a un Virtus Iluminador, porque esto es la base. La base pasa a ser 3-3, y esto de base es un 1-1. Pasaría a 3-3 más los contadores adicionales que tuviese. Llevo además también un par de copias de Forza enorme, que es más 2-2 solamente por un mana verde, pero da rollar, y ¿sabéis una cosa? Al rival te va a jugar bloqueadores, ¿sabéis la cantidad de yunques que hay por ahí por el formato? Llenos de totens 1-1, por ahí por todas partes, entonces, bueno, está genial. Y los típicos cuartos turnos de, bueno, pues, hechizo, hechizo, pum, muestra de confianza. Se copia por cada otro conjuro instantáneo que hayas lanzado previamente. Es decir, puedes lanzar, por ejemplo, 3 copias fácilmente de muestra de confianza, haciendo objetivo las 3 copias a tu Virtus Iluminador, con lo cual su habilidad de confabular se dispararía 3 veces, y eso es una auténtica locura, una auténtica aberración. Entonces, muestra de confianza y intentad lanzarlo siempre que hayáis lanzado previamente 1 o 2 hechizos, al menos 1, ¿no? Para aprovechar bien esta carta y dar muchísimo, muchísimo ataque. La base de mana es un poquito delicada, ¿de acuerdo? Bueno, pero de todas maneras no os preocupéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y como digo, uno de los problemas del mazo es que necesitas blanco y verde constantemente desde el turno 1, y a veces te falta, ¡ay, me falta un verde! ¡ay, me falta un blanco! ¡ay, me falta siempre algo, ¿no? Entonces, bueno, la base de mana es de lo más delicadillo que tiene el mazo, nada de este cable, o sea, la típica base de mana de este tipo de mazos. Así que, vamos a por ello. No os voy a liaros más con ello. Vamos a jugarlo, por cierto, lo voy a jugar en partida mixtosa. Como os he comentado antes, no creo que sea un mazo para rankear hasta mítico con él. A ver, yo que sé, a lo mejor lo he jugado un poco, tampoco os creéis que he jugado muchas partidas con él. Y la verdad es que he ganado todas las partidas que he jugado. Pero las he ganado en amistoso. No lo veo yo para rankets. En rankets te van a matar los bichos, o sea, no lo sé, no lo sé. Habría que probarlo. Además, estoy ya en diamante 1 ahí a 4 o 5 victorias de mítico y no quería estropearlo. La mano está bien, está bien. No tenemos el virtuoso, que es la clave, pero bueno, también tienes que poder ganar con las otras cadrullas que lleva el mazo. Si conseguimos que hacer que esto crezca y crezca con esto también, tercer turno podemos pegar un buen susto aquí al rival. Así que venga, vamos con ello. Mana blanco, luminante astuta, mana verde, escribirlo y urnino. Es clave. Si el rival no lleva muchos anticriaturas, la victoria ahí es mucho más sencilla. Si el rival está plagado de anticriaturas y te mata, es que llevas muy pocos bichos en el mazo. Azul y negra son muy malas noticias, como os podéis imaginar. Nos hemos robado un segundo, escribirlo y urnino. Aquí el plan sería, yo creo, intentar quedarnos enderezados en la medida de la posible para hacer este velo de piel de serpiente y proteger nuestras criaturas. Azul y negro suele ser mazo de control. ¿What? Vale, no es un mazo de control, ni muchísimo menos. Sí que yo creo que, al ser un mazo extrañísimo de artefactos, no sé, si nos mata alguna de las criaturas tampoco va a ser el fin del mundo, por eso me he decidido a girar con escribirlo y urnino, pero creo que probablemente el rival se gire para jugar más artefactos y hacer que el automata crezca. Nos hemos quedado atascados de mana, pero bueno, si robamos tercera mana ya sería perfecto para poder hacer la muestra de confianza previo otro hechizo lanzado, como adelantar o algo por el estilo. Voy a quitarme el velo de piel de serpiente, o no, es que quizás la muestra de confianza sea lo más inteligente. Que cuesta dos y no tenemos mana, ¿no? ¿Nos ha fastidiado? Sí, pero tampoco es el fin del mundo. El mazo del rival, como podéis ver, es una cosa extraña, rara, de artefactos. En principio debería ser un pey infavorable. Vamos a meter ya... Vale, perfecto, ya estaría. Me voy a arriesgar un poquitito. Vamos a meterle ahí coraje hogareño. Contador más uno, más uno, se disparan los más unos, más unos también de los escribiros lonino. ¡Guau! Fijaos la que hemos liado en un segundo. Voy a atacar, como el que no quiere la cosa, y entonces tiraremos el adelantar. Podría haberlo hecho en mi propia fase principal, para ver si robábamos otro bosque, por ejemplo, y poder hacer también el velo de piel de serpiente. Iba a decir de septiembre. Vamos a dar a rollar a esto, que pegue un buen susto, robamos carta extra. Y si robamos un bosque y podemos jugar el velo de piel de serpiente... No está mal. ¿Tendríamos que haberlo hecho antes? Sí, yo creo que sí tendríamos que haberlo hecho antes. El rival está a cuatro de vida, ya lo sé, gracias. Así que no creo que nos vaya a poder ganar, sinceramente. Juego tierra enderezada. No voy a jugar el coraje hogareño. Me espero a mi próxima fase principal, a mi próximo turno para hacerlo. Y bueno, puede tener una anticriatura, si matarnos una o dos de las criaturas, ¿vale? Pero con que sobreviva una en principio, con todo lo que tenemos, debería ser suficiente para ganar la partida. El rival no ha hecho nada, sinceramente. Sí, ha jugado el segundo turno automata y luego un par de criaturías artefacto de valor, las dos. Pero no te va a ganar con eso, lógicamente. Lo que necesita son anticriaturas y no necesita alteradores de la red si quiere ganar partidas. Esto también es lo que pasa a veces con un juego amistoso, ¿no? Que te salen rivales que... ¡Uh! Vale, vale, era un mazo. Ojo, el mazo del rival era más peligroso de lo que parecía. Es un mazo de combo de núcleo del mecha gigante. Pero no... ya hemos ganado. Jugamos hechizo por ahí... ahí se rinde. Y vamos a jugar... O sea, nuestras criaturas iban a ser todas, iban a pegar todas de 6 o de 7 o de 8 o lo que sea. Así que la victoria estaba ya garantizada en esta primera partida. Vale, a ver, tenemos una mano que no está mal del todo. Me gustaría tener mana blanco enderezado en el primer turno para hacer luminante astuta. Pero como no es posible, tampoco me voy a quejar demasiado. ¿Hacemos el virtuoso de segundo turno? Sí. Sí, porque si ves una isla y un indagador de secretos, lo más probable es que no pueda matarnos el virtuoso el siguiente turno. Así que vamos a aprovechar ese factor. A ver, que a lo mejor hace montaña, choque y nos lo mata. Puede ser. No, pero veis, es un mazo como el nuestro, ¿vale? Nuestro mazo es blanco verde de hechizos y el rival está jugando una azul blanca de hechizos que traeré próximamente aquí al canal. Nos pega de tres con el indagador de secretos. No hemos robado tierra. Tampoco pasa nada. Lo que sí voy a hacer es meter aquí contador más uno más uno y empezar a hacer crecer esta cosita. Y protegerlo con las formaciones salvajes. No voy a descartar una luminante astuta que no necesitamos ni pienso jugar. Me gustaría robar una tierra, por cierto, estaría bastante guay. Y aquí, bueno, pegamos de seis. ¿Qué más quieres, no? Puede tener alguna carta de exiliar o algo por el estilo. Vale, no es una buena jugada intentar bloquear a un virtuoso de estos que crece, salvo que tenga un truco adicional, lo cual tampoco es que sea imposible, claro. Bueno, le vamos a dar a arrollar y va a ser 3-3, por decir existencia 3-3. Espero que no nos lo suba la mano o nos lo exile en respuesta. Bueno, se lo quita de en medio, por tanto, nuestro arrollar pasa y es un arrollar bastante grande, ¿no? Creo que me voy a descartar otra vez aspirante... Luminante astuta, perdón. De modo que pegamos de 12, arrollando. Bien, buenas noticias. Me habría gustado robar la tercera tierra, pero siguiente turno con esta forma salvaje podemos darle protección. Le quedan ocho, pegamos de cuatro con doble strike, iba a decir. Dañar dos veces en español, que no me salía. Así que en un principio pinta bien, ¿vale? Le voy a dar seguramente a arrollar. O bueno, volar directamente, ¿no? Qué tontería. Aquí nos ataca de cuatro con esta aberración insectoide, también conocido como Delver of Secrets, sin dadores secretos. Y seguimos sin robar lo que necesitamos. Bueno, no importa mucho. Voy a hacer esto. Para ver si robamos la tierra que necesito. Es que ya con la tierra ya estaría todo mucho más claro y mucho más fácil. Pues, como podéis ver, los dos mazos... No me lo puedo creer, es una tierra que entra girada. Me voy a descartar el Escribe Luz, que no lo vamos a jugar ya a estas alturas. Y pegamos de 10, arrollando. Entonces atacamos. Y necesita tener un truco para no perder la partida. Pero tenemos la protección, nos lo gira y le damos... Antimaleficio, lo convertimos en 1-3. No, le damos antimaleficio con esto y le ponemos un contador más uno, más uno extra. De modo que así pegamos bastante más. Ahí vino la tierra. Pero ya no nos hacía falta porque el rival se ha rendido. Así que, bueno, bastante buena partida. Además, un mirror match. Ya sé con la diferencia de que él juega azul y yo verde. Pero un mazo muy similar, al menos en esencia. Realmente es muy importante quién sale y quién no sale en este tipo de enfrentamientos. Y es un poco lo que dilucida el ganador de la partida. Bueno, pues en esta partida tenemos una sola criatura de mano. Que no es el virtuoso, sino que es la nominante. Y aún así me la voy a quedar. Porque esta carta de ella sola puede ganar la partida. Además, el rival sale de llanura. Esas son buenas noticias para nosotros. Porque su removal es no tan fácil de jugar como puede ser un mazo rojo, negro. Rojo o negro, ¿no? ¿Blanca verde? ¿Es posible que sea un miro? No. Blanca verde de artefactos. Suele jugarse con azul. Vale, buen robo. Uf, podemos pegar ya aquí un susto interesante. ¿Y qué ha pillado aquí? Libusina misteriosa. Le pregunto cuánto removal llevará aquí el rival. Creo que voy simplemente. Me gustaría jugar algo, pero no sé si merece la pena. No creo que tenga removal. Vale, lo hemos liado, claro. Voy a intentar robar algunas cartas extras a ver si encontramos tierra. Pues no. No encontramos tierra. Él no va a bloquear, pero bueno, igualmente. Metemos un ataque. No es muy grande, pero bueno, poquito a poco. Pegamos de 5 en el segundo turno, lo cual no está nada mal. He querido haceros a ver si encontrábamos tierra. Tenemos otros 2 a adelantar más, así que probablemente lo hagamos. Y ya os digo, probablemente el rival no tenga anticriaturas. Bueno, llevará limusina misteriosa. Cuando veamos que va a tener 5 de mana, nos quedamos enderezados con Velo de Piel de Serpiente disponible. Para intentar ganar tercera tierra. Bien, tercera tierra que además entra enderezada. Vamos a volver a hacer, yo creo que algo similar. No está mal, voy a atacar. Si me bloquea a Dopo y si no me bloquea, pues no. Vamos simplemente a pegar de esta manera. Pegamos de 2, lo dejamos en 13. Y ahora bien, el siguiente turno, si lo basamos tierra, podríamos ya hacer un daño bastante grande. Uh, perro gedésica. Perro gedésica significa bloqueadores. Así que probablemente, bueno, 13 de vida, con lo que tenemos, necesitaremos robernos tierra, como digo, para poder hacer muestra de confianza previos. O sea, habiendo lanzado varios hechizos previos, quería decir. Ojo que se viene la limusina misteriosa al siguiente turno. Así que no me quiero arriesgar demasiado en ese sentido. Voy a volver a robar carta con el adelantar. A ver si él decide hacer algo. No tengo intención de atacar, ¿eh? Solamente estoy robando. Muy mal. Vamos a pasar turno. Igualmente, tiene 4 bloqueadores. Tenía 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 de resistencia en mesa. Y juega mecha del hacker de energía en lugar de la limusina. Porque se huele nuestro truco, lógicamente, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Por qué me hace objetivo a mí? Ah, ¿qué hace daño? Ah, vale, no lo sabía. Fijaos en el nivel que tengo, ¿no? Le vamos a dar antimaleficio. Espérate, si le doy un contador más uno más uno, mejor, ¿verdad? Le vamos a dar contador más uno más uno y antimaleficio. De modo que pases un 3-4 antimaleficio. Es que no me lo he leído. El mecha del hacker de energía. Me ha parecido una carta tan rara que pensaba, el típico vehículo malo que no vale para nada, ¿no? Pero este sí que hace cosas. Nos habría matado el aluminante si no les hemos tenido protección. Pero lógicamente estaba en... De hecho, me ha extrañado que juegue esto y no la limusina. Porque la limusina es cuando la juegas y cuando atacas también exilia criaturas. Vale, por fin llegó la tierra que necesitábamos. Así que... Yo diría que no vamos a hacer daño. No vamos a hacer daño letal. A ver, podemos convertir en un 3-3 de base. Lanzar este hechizo. Que luego copiaríamos. Serían 2-3-4... Es que, a ver, no creo que vayamos a ser capaces de matar. Voy a atacar, venga, va. Y a ver qué es lo que hace él. A ver cómo de optimista se siente el rival. Vale, no me esperaba que fuese a bloquear así absolutamente con todo. Vamos aquí a darle cañita. Vamos a convertirlo en un 3-3. De base. Madre mía. Es que no ganamos. Es que ahora jugar a limusina y nos la mata. Ese es el problema, ¿verdad? Contador más uno, más uno ahí. Lo que pasa es que esto no es un virtuoso. Esto no gana dañar dos veces. Entonces nunca va a ser suficiente. Y copiamos todos los hechizos previos. Con lo cual... ¿Me tendría que haber quedado enderezado? Pues posiblemente. Me tendría que haber quedado enderezado simplemente y esperar un turnillo más. Haber jugado quizás al escribir un domino. Y ya el siguiente turno lanzando todo, pues quizás tendríamos más opciones. La buena noticia es que pegamos 18. La buena noticia es que ahora juega a la limusina. Le hemos matado todo. Lo hemos dejado a 5 de vida. Pero ya con la limusina en mesa no vamos a poder ganar la partida probablemente. Bueno, sabéis la buena noticia, que no nos puede atacar. Tiene vehículo, vehículo y vehículo. Vamos con el escribir luz. Le quedan 5 de vida, ¿eh? Voy a guardar la tierra en mano porque con un confabular podríamos llegar a utilizarla. Y si no tiene nada podríamos ganar, ya os digo. Si jugamos un hechizo, convertimos esto en un 3-3 arrollar y un hechizo más y ya está. Pegaríamos de 4 solo con esto. Arrollando. ¿Vale? Es un equipo que crea una criatura, ¿verdad? Si lo haces crea una ficha, bueno, pero tiene que pagar el extra. Y le llega el maná. Tiene muchísimo maná el rival. Entonces pone un 6-5 Vuela Vigilancia que puede tripular estos vehículos. Por cierto, si con la limusina ataca, intercambia una criatura por la otra. O sea, que realmente es pamparado y hombre, pero de hecho pierde, vamos. O sea... De hecho, podríamos darle más 3, más 3 y bloquear y matar, pero... Y recuperar las dos criaturas. Y estaríamos al top de... No, pero vamos a dejar que intercambie. Por mí, perfecto. Ganamos igualmente. Yo no sé si el rival no sabe cómo funcionaba la limusina. A lo mejor no lo sabía. Pero hemos ganado, claro, gracias a eso. Y encima nos robamos un hechizo, así que nada, perfecto. Victoria contra un rival que jugaba un mazo realmente extraño de vehículos. Interesante. Blanco-verde. Una combinación de colores rara para los vehículos. Y temática artefactos. Interesante, pero como podéis ver, a veces en partida amistosa te tocan enfrentamientos un poco random. Bueno, pues salimos nosotros y tenemos el virtuoso en la mano. Vamos a probar a ver si no nos lo mata. Lo voy a intentar jugar de segundo turno. Mavinda quizás de tercer turno. Y atacar de cuarto con todo para intentar ganar la partida. Voy a salir de tierra verde enderezada el primer turno porque si no más adelante esto entra girado. Y ahora ya con esto, pues mana blanco, ¿no? Ya sabéis que uno de los problemas del mazo, ya os lo he comentado, es buenísimo, por cierto, ver que el rival juega una llanura. Porque significa que su removal no va a ser demasiado bueno. Ahora hace agujero portátil y no se exila el virtuoso iluminador. Me dolería bastante. Pero en principio hasta el tercer turno no vienen sus fantasmas de aerorruina, cátaros brutales, que en principio son fáciles de evitar con verlo de piel de serpiente. Azul blanco profetiza. ¿Vale? ¿Tiene el rival un ruinascar? Probablemente. ¿Qué queremos? ¿Otro mana blanco? Vale, no tenemos daño letal, pero ¿sabéis qué? Me apetece... Me apetece hacer daño. Así que vamos a hacer todo el daño posible aquí. No se puede ganar el tercer turno, creo. No sé si hay alguna combinación posible de cartas que nos lo permita, pero creo que no la hay. Me voy a guardar el adelantar, que al final acabo de sobrar una carta con la Mavinda. Me quiero guardar Mavinda por ese motivo. Quiero hacerlo crecer lo máximo posible. Y a ver si ahora hace llanura ruinascar, pues bueno. Pero hemos pegado de 14 en el tercer turno, que no está mal. Así que me parece que es un comienzo decente. Creo que no hay forma real de ganar el tercer turno en este mazo. Habría que intentar repasar bien todas las cartas que hay. Quizás con una iluminante, sí. Si tienes la criatura blanca, la que cuesta un mana blanco de primer turno, pues sí. Así que no tenemos nada que dé indestructible. Y es por ello que no he querido... Vale, damos turno. Simplemente me voy a quedar con un mana verde enderezado. Porque como digo, tanto en mi turno como en su turno podemos utilizar la Mavinda. Y le quedamos solamente 6 de vida. O sea que aquí necesito otra respuesta realmente. No me voy a girar salvo que él se gire. Es posible que tenga también con 4 de mana... Ah, lleva verde. Verde, es una band. Band de control. Es posible que lleve la... La placewalker blanca de coste 4. La emperatriz Arante. Entonces no hay que venirse demasiado arriba. También llevará algún otro remueval instantáneo, posiblemente. No quiero perder Mavinda, que es nuestra única baza. Y ahora mismo la podemos proteger. Porque en el cementerio tenemos cosas. Y eso es bueno. Si se gira, sí. Si se gira, pues le metemos un contador. No me esperaba eso. Con lo cual gana 4 vidas. Pone 2 tokens 1-1. Y se giró completo. Buenas noticias. Le vamos a meter... No, pero es que claro, no puedo meterle el velo. No merece la pena. ¿Merece la pena robar? Voy a robar. Total, no nos aporta nada esa carta. Uh, un velo. Buenas noticias. Está en 12 de vida, ¿vale? Nosotros tenemos como máximo. Bueno, esto. Tenemos el velo. Si robásemos un hechizo ahora mismo, entre el velo, la muestra de confianza y el otro hechizo, podríamos pegar 12. Vale, nos hemos robado la tierra, así que tranquilos, que no es el caso. Vamos simplemente a robar otra vez carta. Y si será un hechizo, ahí sí ganaría, no sé. ¿No? Muchas tierras, ¿verdad? Infinitas tierras. Tenemos otro velo en el cementerio. Vamos simplemente a pegar de 2 y ya está. Y damos turno. Podemos jugar el velo que tenemos en el cementerio para poner un contador más uno más uno extra al final de su turno. Ahora sí tendríamos otro velo. Para ir haciendo un poquito más peligrosa esta mavinda y que pueda ganar en un solo ataque. Por cierto, es un poco raro jugar restauración fiel, aunque es una band de control. Eso ya de por sí es bastante raro porque lleva verde, blanco y azul. Normalmente los mazos de control azules blancos se acompañan de color negro. Aunque, bueno, ha habido momentos de gloria con el color verde. No hace mucho. Un Ruinascar serían malas noticias porque es inevitable para nosotros. No tenemos nada que de indestructible. Ni escudo, ni nada. Nos da turno. Vale. Creo que, como os digo, voy a aprovechar a jugar cartas de cementerio porque si no, no las voy a jugar nunca. Le ponemos un contador a Mavinda. Y si él en respuesta, simplemente para que pegue un poquito más y que sea más fácil llegar a ganar la partida. Si él tuviese el ajuste en respuesta a un remóvalo o algo, tendríamos otro velo. Es cierto que no estamos robando demasiado bien. Estaríamos cerca de ganar, por cierto, con... Con el combo combo que os decía antes. Me voy a quedar con un mana verde enderezado para velo del serpiente. Y vamos a atacar con esta guarida de la hidra que realmente no es un ataque bueno porque nos va a hecho un bloquear con el 1-1 y ya está. Y se va a quedar tan tranquilo. Uy, nos rompió la tierra. Ahora, pues sacamos mana verde en respuesta. Hasta una boss seiju. O sea, quizás eso significa que el rival no tiene nada. Jugamos... ¿Qué más da? Bosque, llanura. Venga, otro bosque. Vale. Y podemos darle velo del serpiente con lo cual pegaría 4. Y serían 3 hechizos... No, 2 hechizos. Más este, con lo cual no sería suficiente para ganar la partida, ¿verdad? No hemos utilizado su habilidad, así que podemos utilizarla, ¿verdad? Más 2, más 2. Vamos a darle más 2, más 2. Y aún así nos sobra el velo de piel de serpiente. Para darle protección. Antimaleficio para ser más correctos. Counter. Bien. Que se gasta un counter en una carta que estamos tirando desde el cementerio. No es mala noticia. No teníamos daño letal por poquito, pero no teníamos daño letal. Entonces, creo que lo mejor era activar la tierra y ver qué hacía él, ¿no? Lo que pasa es que lo he hecho de tal manera, en lugar de esperarse a que atacásemos... Uy, está muy desesperado para hacer una lluvia de recuerdos. En este momento. Todo el rato mirando a ver qué podemos hacer. Esto pone contadores más 1, más 1. Se quedan permanentemente. Vuelve a atacar. Lógicamente, nos da turno, le quedan 7 de vida y, en principio, tenemos daño letal aquí. Más 2, más 2. No sé por qué lo estoy haciendo en mi fase principal, realmente. Espérate cuánto le queda de vida. 7, sí, sí, sí. Jugamos la muestra de confianza. Ya quedó un mana blanco. O sea, no puede hacer nada, realmente, ¿no? Y es suficiente para ganar la partida. Vale. Victoria. El rival no entiendo a qué aspira. O sea, es decir, era un mazo pan de control que ha tirado un Ruinascar, pero no tiró nada más. Prácticamente todo lo demás ha sido por robar unas cartitas, un counter y poco más, ¿no? Como veis, teníamos protección. Hemos ganado la forma más cutre posible de este mazo, que es haciendo que Mabinda pegue de 7. O sea, muy cutre, muy cutre. Pero bueno, es lo que nos ha tocado porque no teníamos otras criaturas en mesa. Bueno, vamos a por la que va a ser la última partida del vídeo. Ganemos, perdamos o hagamos combate nulo. La mano no es ninguna maravilla. Solamente tiene una criatura. Pero bueno, tengo esperanzas de poder jugar todo esto sobre la Luminante y ganar la partida. El rival sale con rojo-verde, entonces. Eso significa que va a llevar criaturas y a lo mejor también lleva chispas. Si de primeras nos mata esta Luminante, hemos perdido la partida. Bueno, es algo que justo nos robemos otra criatura. Vale, es una Grull de Licántropos probablemente. No es... No sé si merece la pena ir con todo. Nos falta mana verde realmente. A ver, él no va a bloquear. Así que vamos a atacar. Es un baite. Vamos a darle a arrollar y robar carta. Así ciclamos un poquito. Vale, otro bosque. Teniendo en cuenta que todas las cartas de la mano son verdes. Está bastante bien. Y ya baja a 18 de vida. Siguiente turno. Fijad lo que os digo. Aquí el cuarto turno lo veo clarísimo. Espero que no nos maten a Luminante, como os digo. Ah, también lleva negro. Es una Junt. Junt de Licántropos que saca un cuarto mana con este naturalista de Kessig. No habría sido buena idea quedarnos enderezados. Y se hace de noche. Vale. Creo que es... Tiene buena pinta esta partida. Simplemente con un velo. Protección. En el momento adecuado. Es rarísimo que no haya jugado nada en el tercer turno. Con cuatro de mana que tenía disponibles. Nada. Es muy, muy extraño. Vale. Vamos a pegar de seis. Vamos a rezar para que no tenga dos removals. No. Sacrifica la abertura con... No. No nos la destruye. No le hace objetivo. Nos la hace sacrificar. Quizás tendríamos que haber tirado de adelantar a ver si robábamos algo. Uff. Qué duro. Este amuleto de los remachadores. Yo creo que es donde vamos a ver las debilidades del mazo, ¿no? Y porque no es un mazo que yo os recomiendo para intentar rankear. Es muy frágil. Te matan una criatura... Cualquier mazo sí que tenga un poquito de anticriaturas. Y fijaos. Como lleven una anticriatura es original. De este estilo. Y no estás ni siquiera preparado para ello. Y es aún peor la cosa, ¿no? Estamos ya en 13 de vida. Necesitaríamos robarnos ahora mismo un virtuoso. Que no nos matase él en el siguiente turno. Lo cual es factible. Por eso voy a jugar el adelantar ahora. Para asegurarnos o para tener más probabilidades de encontrar ese virtuoso. E intentar ganar con él en dos turnos. Sí, sí. Le vamos a dar... Es para robar nada más. Para ciclar. Una criatura me da esperanzas. Pero tiene que salir una criatura. Vale. No es la mejor criatura. Pero es una criatura que de quinto turno con todo esto... Uh, ahí está el virtuoso. ¿Pegaríamos 18 el siguiente turno? Me la voy a jugar. Voy a jugar las dos criaturas. ¿Por qué? Porque si me quedo enderezado para proteger al virtuoso con estas cartas... Luego ya no ganaría en el siguiente ataque. No le podría quitar 18. Si no nos mata ninguna de las dos criaturas, ganamos el siguiente turno. Se ha gastado un amuleto... Si tiene otro amuleto, podemos sacrificar al Escribelo del Nino. Nos ponemos el ataque tranquilamente. Tiene maná infinito. O sea, tiene 3 y 3-6 de maná. Puede hacer mil cosas. No me importa lo que haga. Mientras que no nos mate ninguna de las dos criaturas. Déjame enderezar, por favor. Déjame enderezar y te gano. Le quedan 18 vidas. Tampoco debería estar demasiado agobiado. Obnixis. ¿Vale? Vale. Perdemos 4 vidas. Pon un token 1-1 que no nos importa. Bien, 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 bien. Es posible que ganemos la partida. Tendríamos que... No, realmente... Es que no he echado las cuentas. A lo mejor no llegamos. Vale. Vamos a comenzar con esto. 3-3 a rollar. Claro, el problema es que me estoy dando cuenta. Me tengo que descartar cartas. Más 1, más 3 y volar. Tampoco está mal. Me voy a descartar el Velo de Piel de Serpiente. Tenemos que robar algo que no sea tierra, ¿eh? Más 1, más 3 y volar a este tampoco es tontería. Pero es que necesitamos confabular. Genial. Y vamos con esto. Y pegamos más de 20. Madre mía, no me digas que vamos a ganar esta última partida atracando de esta manera tan ridícula. A ver si nos deja atacar. A ver si vemos cuánto pegamos. Creo que pegamos como de 30 o algo así. Me descarto esta carta que no la necesito. Me descarto esta carta que no la necesito. Y se rindió. ¡Ay, qué última partida! Creo que hemos tenido bastante suerte. Hemos robado justo el virtuoso cuando lo necesitábamos. Y el rival no ha tenido un segundo anticriaturas para matárnoslo. ¿Y de cuánto pegábamos? Más todavía, ¿no? Pegábamos como mínimo 16, 17 por 2, 34. Y vamos a pegar arrollando y volando, además. Así que llegó el Omnixilis, llegó tarde. El rival estaba jugando una Junt Nixilis. No es un mal mazo, pero es que ha salido un poquito lento, ¿no? Ese naturalista de segundo turno no vino acompañado de jugada en el siguiente turno, cuando tenía 4 de mana, y yo creo que esa ha sido la clave para ganar la partida, ¿no? Si no, no habríamos podido ganar. Hemos tenido mucha suerte, sinceramente, y hemos conseguido ganar. Como digo, el mazo es divertido, sobre todo cuando sale, cuando haces estas cosas. Pero no es bueno, no es bueno. Así que no lo recomiendo para rankear. Si queréis jugarlo en rankets, en plata, bronce, oro, platino, todavía. Pero como lo ponéis a jugar en diamantes o míticos, no vais a ganar ni una partida. Y en partida amistosa, pues también es bastante ideal, que es lo que hemos estado haciendo, porque yo creo que era lo más correcto para este vídeo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!